INGRESAMOS EN EL CUARTO BLOQUE DEL PROGRAMA Y VOLVEMOS CON NUESTRO INVITADO DE LUJO, SANTIAGO SALCEDO. SEGUIMOS CHARLANDO A BORDO DE SU NUEVO AUDIA 7. ¿Y EL FÚBLO EN JAPÓN? Bien, no, bien. Y me acuerdo de saberlo, le voy a contar el primer partido local. Entramos a calentarse en la cancha y miramos el rigor y nadie. Después salimos, cuando salimos vuelta al estadio, o sea, entramos vuelta a cambiarnos y salimos vuelta. El estadio 90% a full la gente. La organización era impresionante. Y vos llevabas con la Murano y los demás, los otros, ¿llevaban también con buenas máquinas o no? Sí, bueno, otros también, sí, sí. Alan Cris estaban, BM, o sea, había muchos autos, bueno, sí. Yo me compré una japonesa. Ahí había llegado, recién y... ¿De ahí? ¿México? No, de ahí fui a Newell. ¿A Newell? A Newell, a Argentina. Vení a Newell, después de Newell estuve seis meses, cinco meses, y de ahí fui a México. ¿A México? A Jaguarez. ¿Ahí te daban auto? Me dieron un Nissan. Y después de ahí, otra vez me llamó el presidente de Newell. Y ahí te fue muy bien. Me llaman Xeme, por suerte, me fue bien, me fue bien. O sea, nos fue bastante bien a todos los paraballos que estábamos en esa época. Porque éramos cuatro paraballos en un equipo, cosa muy rara, no, en fútbol argentino, nada. Estábamos en la época de Newell, yo, Justo, y Diego, Diego Águilán. ¿Después de Newell? A River. ¿Y de ahí viene la noche? Y de ahí, no, yo vuelvo a Newell, juego un torneo, y antes, dos, tres días, antes de que termine la primera temporada, viene la noche y cumple el pase de Newell. Despedí y fui a Argentinos. ¿Y ahí qué tal? Bien también Argentinos. La verdad que me fue muy bien. Inclusive ellos me querían renovar el contrato, todo eso, pero apareció pues lo de Cerro, o sea, todo eso y nada, yo no quería saber nada. Yo me quería volver. Pero fue toda una movida gigante lo de Cerro, ¿no? Es que me sorprendió mucho a mí. ¿Por qué crees de que se dio? La verdad que a mí me sorprendió muchísimo porque creo que fue la primera vez que pasó con un jugador acá en el país. Yo tengo la satisfacción, o sea, el orgullo de poder seguir con un par de compañeros, de que con Cerro ganamos, o sea, fuimos campeones en todas las divisiones. ¿Qué parte de la particularidad también de jugar con tu hermano? ¿Cómo, cómo es? Salimos campeones juntos, dimos la vuelta juntos, o sea. ¿Y llevas dos años a Mingo? Dos años, sí. Yo soy 81 y Mingo 83. ¿Sos el típico hermano sobreprotector con el de abajo? Con Mingo sí, 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 sí. Mingo es un ejemplo para muchos, o sea, para mí también. Yo le agradezco mucho a él porque él por ahí es encargado de las comillas, de los horarios, del entrenamiento. Muy organizado. No, impresionante. Muy organizado. Él es una persona adulta ya en aquella época ya. Y a veces lo catalogamos de un poquito argelado ya. Ah, sí. A veces ni se ríe él. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! Hace unos días atrás terminó el Salón de París, uno de los eventos que conmemora a nivel mundial la cita automotriz de todos los tiempos. Realmente la tecnología y los vehículos que se han presentado en este salón dieron que hablar así que acá te traemos un pequeño resumen de lo que fue el Salón de París. Uno de los más conocidos y favorito lugar para los fanáticos es el Salón del Automóvil de París. Bajo el eslogan El Futuro Hoy, este año abrió sus puertas entre el 29 de septiembre y 14 de octubre. Como es habitual en este tipo de exhibiciones, el Salón de París nos presentó una serie de eventos especialmente dirigidos al público. Y lo que a noticias de marcas concierne, daremos un breve paseo por algunas de ellas que han traído grandes e innovadores sucesos. Audi presentó la versión de cinco puertas de A3, el nuevo Sportback. BMW trajo una propuesta, el ensayo Concept Active Tourer. Algunas fuentes apuntan a que se convertirá en el futuro Serie 1 GT. En su casa, Citroën no desaprovechó la ocasión para llevar el nuevo DS3 Cabrio. La marca italiana Fiat con los Panda Natural Power, adaptado a gas natural. Ford con el nuevo Mondeo. El fabricante surcoreano Hyundai apuesta por el compacto i30 con la versión de tres puertas. Jeep expuso Grand Cherokee Wrangler y Compass. El Golf de séptima generación acaparó todas las miradas. Otra marca que acudió con fuerza fue Kia, con la última actualización practicada al SUV Sorento. Mucho más para disfrutar de Peugeot con el prototipo Onyx. Porsche mostró su 911 de tracción total. Mercedes-Benz no pudo faltar con el anticipo de lo que será el futuro clase B eléctrico. El Clio de cuarta generación de Renault ya supone de una novedad de peso, pues además incluye una variante de carrocería familiar o Clio Grand Tour. Volvo extrajo todas las posibilidades a su nuevo V40. Son solo algunas de las tantas noticias de las marcas automotrices del mercado mundial presentes en el Salón del Automóvil de París 2012. ¿Qué nos prepararán para el año siguiente? No lo sabemos, pero de seguro traerán siempre modelos capaces de llenar las expectativas cada vez más exigentes de cientos de fanáticos. Realmente un salón muy, pero muy importante. Y hablando de salones, uno de los salones más grandes de Sudamérica es el Salón de San Pablo. Hoy domingo, cuando estés viendo el programa, las cámaras de sobre ruedas ya van a estar viajando a San Pablo para quedarte en exclusiva. Toda la cobertura de esta feria te lo vamos a traer en exclusiva para vos. Invertir en tu futuro es una forma de progresar. Por eso en Edam, podés comenzar el curso de técnicas proyectivas como herramienta eficaz para la evaluación y selección del personal. Las fechas son 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de noviembre. Los horarios de 19 a 22 horas y los días de clase martes y jueves. Si estás interesado, podés llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Tenemos que ir a la última pausa del programa. No te muevas ahí en el próximo bloque. Así que seguimos con mucho más de sobre ruedas. Kia muestra en un video más detalles del nuevo Sorento 2013. En pocos meses, la marca automotriz coreana Kia presentará su versión del SUV Sorento 2013 renovado, con cambios estéticos, además de mejoras del equipamiento y los materiales empleados en su fabricación. La oferta de motores estará formada por los bloques de 2 litros y 150 caballos de fuerza y el 2.2 CRDI de 197 caballos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!